Hola chicos, yo soy Percy Feriando con Melanie Baby y Paul Michael. Vamos a reaccionar a Alfredo Olivas. Así es esto. Con esta baby ya no hay que interferar. Y se desespera, lo que salgo pa' la calle ya va a ferar. Go, 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 go. Alfredo Olivas tiene buenas canciones y buenos videos. De los mejores de México, Alfredo. De México. Nextel, para viernos los Nextels. Ah, cuando vi eso. Qué chévere ese celular. Escucha, y se lanzan unos ideazos y él canta monstruo, ¿verdad? Así es esto, dice la raza de aquel. Y en el juego saben ganar y perder el viejito. Aquí se paga doble el que no va a jugar. Le ruego que no estorbe esta noche. Me huele amanecida y no hay salidas. Mi pereza, hierba y bebida. Así es la vida del hombre. Somos buenos para jugar al concan y el defecto. Así mismo pa' apostar. Hay momentos que va a estar enredos. Y es cuando me siento tranquilo a quemar. Ahora sí, echen pa' acá las nueve cartas. Traigo suerte, me temo que hoy es mi día. Eso sí, habla con bastantes... Como modismos. Le mete códigos y modismos, ajá. Como ya dice. Muy mexicano. Y la melodía que hace, ¿no? La manera en que canta, muy bonito. Vengo dispuesto a ganar. En esta mano no sale juego, pero como dice también sé perder. Hay corrientes que le entran al ruedo y solo se meten para entorpecer. Es cuestión de hacer amigo al tiempo y jugar con el rey. Así es esto. Lugar no identificado. Y ya te la sabes, mi amor. El que es perico, donde quieres ver de viento. Le entra a los amiguitos a todos. Sí, bebé. Así es de... Un amigo, amigo. Un amigo. El estado. Qué fuerte se calentó. No me imagina en manos de quien cayó y como yo si estoy enterado. Por mi bien me abro y me salgo de ahí. Aunque sacando cuentas no solo es en mi estado. Si volteamos pa' los lados. Así está todo el país. Ahí está. Lo bueno. Sí, sí. Ay, mi calcita. Como extraño mi ciudad, Sinaloa. ¿Sinaloa? No te vayas a acabar, parece que a mí me verán tus calles. Aunque ahora no me hallen, sé que volveré. Me salí por detalles porque el equipo trae planes. Y si el primo dio la orden. Sé que no hizo por mi bien. Volviendo al tema de la baraca, me quedan dos cartas y voy por el as. El dos de oro y el tres ya lo tengo. Con él te hago bien, muy sé que aquí caerás. Está hablando de números, de códigos. Lo que pasa es que allá los que son bravos de los carteles, todos tienen numeraciones. Entonces hay cosas que no vamos a leer porque son muy de allá de México. Así es esto. Y tiene varios temas así como que con códigos, cosas que uno que no es mexicano no lo entiende, pero la interpretación, el canto, la creatividad que tiene es muy buena. Me encanta.